Mierda, las llamaradas le han dado duro a esta presa. Hay que buscar el ascensor de mantenimiento. Será la forma más rápida de subir. Hablas como si conocieras esto. Los forasteros viven de las baterías viejas. Saqué algunas centrales de la coalición. Los forasteros viven de las baterías viejas. Ahí está el ascensor. ¡Qué sorpresa! Sin electricidad. Si cargamos el circuito principal, se activará la energía auxiliar. Solo necesitamos una turbina funcional y un modo de hacerla girar. Quizás la última aún funcione. La presa está vacía, pero tal vez el viento pueda moverla. ¡Pues vamos! Ahí está nuestra turbina. Pero está bloqueada. Sí, por eso se salvó. ¿Por qué está bloqueada la turbina? Deben ver esto. El enjambre lo llenó de moco. Va a haber que cortarlo. ¿Qué pasa? ¡El viento la está moviendo! ¡Bien! Vamos a volver al ascensor. ¡Maldita sea un Yubi! ¡Y está llamando a sus amigos! Es historia. ¡Madre mía está muerto! ¡Alargítame esto! ¡Ya suave! ¡Alargítame esto! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Maldita sea un Yubi! ¡Y está llamando a sus amigos! ¡Maldita sea un Yubi derribado! ¡Regresa a tu agujero! ¡Maldita sea un Yubi derribado! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Lanzando granadas de fragilación! ¡Maldita sea un Yubi derribado! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Levántame! ¡Oh, mierda! ¡Muy bien, todo despejado! ¡Muy bien, ahora! ¡Atención, Bombsers! ¡Ayuda, quítatelo! ¡Muy bien, todo despejado! ¡Muy bien, todo despejado! ¡Otro! ¡Ayuda! ¡No puedo salvarme! ¡Eso es! ¡Se terminó! Vamos a ver si funciona el ascensor Ah, no puede ser El ascensor sigue sin electricidad Puede que los viejos circuitos no hayan aguantado la sobrecarga Hay que reconfigurarlos Hay que separarnos ¿Qué equipo prefieres? ¿Generadores o plataforma de operaciones? Tú decides, James ¿Qué tal si papá y yo vamos a la plataforma y ustedes a los generadores? Bueno, Kate, ¿qué quieres que hagamos aquí arriba? Por ahora, cubrirnos mientras activamos el primer grupo de generadores ¿Cómo se ven los generadores? Pues, enormes ¡Ah! 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 Lo mías ahora ¡Uno menos! ¡Ay, mierda! ¡Genny! ¡Marcos! ¡Cúbranos! Perdón, me cagué ¡Toma eso! ¡Entendido! ¡Regresa a su vaina! ¡Ajú, derriba a otro! ¡J.D., cierre el disyuntor para que podamos pasar! ¡Tiene que haber un interruptor arriba! ¡Lo encontré! ¡Voy a cerrar! ¡Muy bien! ¡A los generadores! ¡Gracias! ¡Ahora cúbrenos! ¡Ah! Y para que sepas, te tocó el lado fácil ¡Esto servirá! ¡Una torreta! ¡Destrúyanla! ¡La desgranada de fragmentación! ¡Sendigue! ¡Bien! ¡La torreta cayó! ¡J.D., estamos bloqueados! ¡Búscalo a otro interruptor! ¡Bien! 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 ¡Tengo control! ¡Voy a cerrarlo! ¡Muy bien! ¡A los generadores! ¡Gracias! ¡Lanchi! ¡Lonche! ¡Lonche! ¡Listo! ¡Eso ya está! ¡Hey! ¿Por qué no vuelve la electricidad? ¡Volverá! ¡Dale un segundo para reiniciarse! ¿Ves? ¡La presa vuelve a funcionar! ¡Ok! ¡Reagrúpense! ¡Ah! ¡Detengo! ¡Muy bien! ¡Volvamos al ascensor! ¿Acaso estas cosas están hechas de mierda? ¡Cuidado! ¡Viene un Zion! ¡Cuidado! ¡Viene un Zion! ¡Lanzando granada de plantación! ¡Aquí vienes! ¡Aquí vienes! ¡Aquí vienes! ¡Lanzando granada de plantas! ¡Aquí vienes! ¡Vamos! ¡Lanzando granada de plantas. ¡Aquí vienes! ¡Lanzando granada de plantas. ¡Carmente sale! ¡Señor granada de plantas! ¡Viene un granada de plantas! ¡Fue! Muy bien, ahora hay que volver al elevador de mantenimiento. Por cierto, lo hicieron muy bien antes. Todos. La coalición hizo algo bien entrenarlos a los dos. Ahora iba contigo. ¿Fue tu padre quien te enseñó a luchar así? No, mi madre. Y mi tío, Oscar. Antes fue un Gear como tú. ¿Se lo llevó el enjambre? Sí. Sí, exacto. Lo lamento mucho. Bueno, pues me parece que hay luz. Esperemos que siga soplando el viento. No creo que tengamos problemas. Ah, por fin. El ascensor tiene corriente. ¡Rápido! Ok. Siguiente parada. La cima de la represa. ¡Ay, Dios! Por favor, hermano, ¿qué es esto? Esto no está bien. Vamos, tenemos que caminar. Ah, muy bien. Parece que estamos a mitad del camino. Procuremos no perturbar nada. ¿Ahora qué? Ah, adelante. ¿Tenías que decir eso? ¡Transporte! ¡Aplotar! ¡Aplotar! ¡Aprapalo! ¡Aplotar! ¡Aplotar! ¡Mais conmigo! ¡Levántame! ¡Ya te oí! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Líptame de encima! ¡Entendido! ¡Va a explotar! ¡Alguien que venga por mí! ¡Me dieron! ¡Rápido! ¡Me dieron! ¡Muy bien! Parece que estamos a mitad del camino. Procuremos... no perturbar nada. ¡Mierda! ¿Ahora qué? ¡Adelante! ¿Tenías que decir eso? ¡Transporte! ¡Acaba con esta mierda! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡No! ¡Ajú! ¡Va a explotar! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, ha caído! Ok, hay que buscar otra forma de subir Sí, y eso significa que tenemos que salir Ah, claro, seguro que el tiempo acompaña Por cierto, era un sarcasmo ¡La tengo! Si vamos a salir, este parece el sitio correcto La puerta tiene dos cierres y dos interruptores Oye, agarra el otro lado Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a tener que pararla para poder cruzar ¡Vamos, muchachos! Sencillo Me alegro, porque hay que repetirlo ¡PATRONES! ¡Lanzando granadas! ¡Toma eso! ¡Tú no te escapas! ¡Tengo un RON! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Los estás siendo más fuertes! ¡Defendido! ¡Defendido! ¡No mierda! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! ¡Voy para allá! ¡Estás bien! ¡Revívenme! ¡Muy bien! ¡Han caído! Tiene que... ...haber un modo más fácil de llegar a lo alto de la presa Ah, lo sabía Se llama ascensor Ah, claro ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar esa puerta! ¡Otra cerradura doble! ¡Necesito ayuda! Marcus ¿Cuántos Gears decías que quedaron atrapados en esta presa? Unas pocas decenas, al menos eso me dijeron. Sí, es posible que fueran algunos más. No me sorprendería. La coalición tenía la costumbre de mentir sobre cualquier cosa turbia. Eso me suena familiar. Oh, niñas. ¡La tengo! Ah, esto parece divertido. ¡Atención! ¡Enjambre detrás de esas cadenas! ¡Múdense! ¡Lanzando granadas de fragmentación! ¡Oh, menos! ¡Puta madre! ¡Cuidado con las cadenas! Bien, lo reconozco. Un hecho, todo lo que hay aquí intenta matarnos. ¡Atención! ¡Atención! ¡Shut! ¡Citen! ¡Qué seguro de mi introductions! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, y se pone mejor! ¡Tenemos más encambre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo! ¡Esto bastará! ¡Qué mierda! ¡Hey! ¿Y la turbina? ¿Qué pasa con ella? Podemos usarla Como hacen los niños con los molinos de viento Ah, no No lo sé Aprendan ¿Ven? ¡Es fácil! Ok Muy bien, Dale, tú puedes ¡Es una locura! Qué interesante tu novia, ¿no? ¡Ay, carajo! ¡Atrás, atrás! ¡Vete, ya! ¡No! 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 Adelántense, los alcanzaremos Muy bien, papá Subamos por las escaleras ¿Tienes más haces bajo la manga? Por el momento, no Me alegro Ah, mierda También están aquí No por mucho tiempo ¡Tras ellos! ¡La nada de alimentación en camino! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Casi llegamos! ¡Regresas, unido! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Apanta! ¡El pez de auto! ¡Se van a ralentí malo! ¡Levanten mis phone! ¡Eh! ¡La ayuda no te iría! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡N! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Con tu permiso! ¡Ey! ¡Hay un raptor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por la tubería! ¡Suscríbete al canal! 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 morirán todos en dos mil kilómetros a la redonda. No solo tu madre. Casi todo el que me importaba ya está muerto. ¿Recuerdas? Sí, por supuesto. No puedo creer que vaya a decir esto, pero ¿tienes forma de llamarlo? Aquí no. ¿Y podrías llamar desde ahí? Podría funcionar. Pues vamos, antes de que la llamarada empeore. Si tu amigo no puede ayudarnos, yo continuaré. Sol así es necesario. Si no puede ayudarnos, estaremos a tu lado.